¡Hey, qué rock! ¿Cómo están? Soy David, el jueves de los Jonas Vloggers, y esta semana vamos a contar la historia de nuestras vidas en un Draw My Life. Pues para empezar, yo nací en la Ciudad de México el 2 de enero de... Y aunque hay personas en el mundo que piensan que México es un pueblo con burros y donde hay gente con sombreros dormidas en las calles y cactus por todos lados, en realidad el DF es una ciudad súper cosmopolita, con edificios súper altos y autos y bla bla bla, como todas las ciudades grandes, ya saben. Anyway, tengo un hermano que se llama Juan Pablo, que aunque es más chico que yo, parece que él es el grande, porque neta es mil más responsable y tranquilo que yo, además que fue americano y pues en realidad es físicamente más grande. También tengo tres hermanas postizas, que si bien no son hijas de mis papás, crecimos prácticamente en la misma casa, y nuestro juego favorito cuando éramos niños era con la grabadora, así grabar radionovelas, pero la neta, qué pedo, siempre eran súper trágicas y hablaban de accidentes automovilísticos y de violadas y no sé, como que ese era nuestro tema favorito. Los primeros años de mi vida, pues la neta no pasó mucho, tuve una niña súper normal, jugaba con mis primos, con mis hermanos, soñaba tener un perro, lo único diferente es que yo era muy, muy, muy malo en la escuela y siempre tenía problemas con los maestros, porque yo era como medio autista y como que nunca he prestado atención. Para la preparatoria entré a una escuela enorme y esta fue la peor época de mi vida, para mí porque la neta no conocía a nadie y la gente de ahí era súper ruda. Además que yo era un niño súper flaquito y chiquito y con orejas de tumbo y tenía brackets y muchos granos y pues X, o sea, era un hot, hot mess y lo de los granos neta me deprimía muchísimo. En esta época yo me sentía la peor persona, porque además de tener granos y estar feo y horrible, seguía siendo así súper tonto en la escuela y encima que no tenía amigos y había gente súper bully que se la pasaba fregándome y me costaba mucho trabajo hablar en público y tartamudea, cosa que todavía hago cuando quiero decir cosas así muy rápido al mismo tiempo, no sé si se han dado cuenta en los vídeos. Pero anyway, en esta época conocí a una niña que se llamaba Nayeli, que siempre estaba haciendo ruido y gritando y llamando la atención y ella me inspiró a ser mucho, mucho más seguro de mí mismo. En la prepa fue también donde conocía mejor amigo Jorge, porque aunque al principio yo le caía muy mal, teníamos el mismo grupo de amigos, solo teníamos que llevarnos a huevo, así que ni modo Jorge, te aguantas. Por esa época también me empecé a dar cuenta que me gustaba el arroz con popote, o sea que era hot tingo. Y pues nada, esto me causaba mucho conflicto por la onda de la religión y así. Anyway, en una fiesta de Halloween me besé con un güey enfrente de todos y mis amigos de esa época me dieron todos la espalda y empezaron a hablar súper mal de mí, al punto que un día fui a una fiesta en una casa y me tuve que ir porque un chorro de personas que ni conocía me empezaron a gritar y insultar y así. Y en neta es una ironía como al final todos mis ex amigos resultaron súper putos. También fue raro como mi amigo Jorge, que era con el que menos me llevaba, fue el único que hizo algo por defenderme. Y fue así como todos los dos nos hicimos súper amigos ever since I love you friend. Cuando salí del infierno, o sea perdón la prepa, fue la mejor época de mi vida. Bueno era mejor, pero sí fue una liviane, porque ya no tenía brackets, ya no tenía granos, aparte me operé las orejas de tetera que tenía y pues ya parecía por lo menos una persona normal. Y además, o sea todavía tenía la esperanza de que iba a entrar a la universidad y pues ya la neta lo veía como una oportunidad de start fresh, empezar de nuevo, ok. Sin embargo, como ya les había dicho que yo era un neandertal en la escuela, por supuesto que reprobé el examen de admisión a la universidad y ya pues como me quedé así sin universidad y tenía mucho tiempo libre, pues me la pasaba en la computadora y en High Five conocí a un güey que llamaremos el Chico Yeye. Y pues el Chico Yeye y yo un día nos fuimos a tomar un café y desde ese día no nos volvimos a separar. En esta época mis papás estaban súper enojados conmigo por no haber entrado a la escuela y además porque oficialmente salí del closet, entonces como que la situación en mi casa estaba así súper tensa, entonces agarré mis chunches y pues me fui a vivir con el novio. Y la familia de este güey, del Chico Yeye, tenía entonces un restaurante, entonces me dieron chamba como mesero y en esta época pues esto me ayudó a soltarme así un poco más, hablar con gente y me volví como más seguro para platicar con extraños. Y eventualmente de hecho logré entrar a la carrera de periodismo, claro, después de hacer el examen otras dos veces. Pero bueno, para la última vez saqué casi la calificación perfecta. Yey, es obvio, me tuvieron que aceptar. Bueno, después el Chico Yeye abrió un bar y trabajé ahí por ahí, hay unos meses, pero por la escuela y el no dormir, o sea neta estaba súper apendejado, entonces tuve que renunciar. Pero como el Chico Yeye y yo andábamos súper rotos de baro, pues teníamos que sobrevivir a base de sopas de pasta. Ya, pues tuve que buscar otro trabajo y me metí a un centro de telemarketing. Este trabajo me gustaba un chorro, porque ¿saben qué? Cuando me aburría me gustaba hacerle bromas telefónicas a la gente de la base de datos. Risa malvada. Un día por X o por Y, el Chico Yeye y yo conocimos a J.D. La Chapelle y a Amanda Lepore, y ellos fueron neta como unos ángeles así caídos del cielo en ese momento para mi vida, porque tuve una epifanía. Y después de platicar con ellos y de salir así un poco con ellos, me di cuenta que, o sea, neta no tenía idea de qué estaba haciendo con mi vida. Como a la semana, el Chico Yeye se fue a su pueblo de vacaciones y misteriosamente nunca regresó, jamás, ever lo volví a ver. Pero, pues bueno, si me dejó algo, me dejó una súper deuda con Nextel, o sea, qué horror. Y, pues bueno, dame esta oportunidad para enfocarme en hacer algo con mi vida. Entonces, le marqué al equipo de David La Chapelle y les rogué que me dieran chamba. Y ellos, súper lindos, aceptaron así con los brazos abiertos y fue como empecé a trabajar en relaciones públicas. En esa época también hice muchos de mis amigos más cercanos hasta el día de hoy y así como que una cosa llevó a la otra y después terminé haciendo relaciones públicas en moda. Oye, la neta, esta era más como achichincle de todo, o sea, el cargacables y todo eso, todo lo que uno hace cuando empiezas. Después tuve la oportunidad de escribir sobre moda y belleza y empecé a publicar en algunas revistas como Harper's Bazaar y así. Luego también entré a trabajar de comunicación en MTV, igual relaciones públicas, y fue una súper experiencia porque aunque básicamente yo seguía haciendo un hot mess, tuve que aprender a ser más responsable y más organizado. Aunque la neta es que casi me corren porque siempre llegaba tarde. Pero como siempre entregaba mi trabajo, entonces como que medio así me querían. Anyway, un día después de estar enferma por muchos años, mi abuelita se murió de cáncer y fue así súper feo. Fue un golpe súper triste para toda la familia. Y de hecho el día que falleció yo no pude ir al funeral porque tenía que trabajar en una fiesta donde todos estábamos súper presionados. Y encima de eso y me tuve que aguantar los desplantes de XCelebrity, que no voy a decir quién, que se portó súper grosera conmigo. Y pues la neta ese día me di cuenta que aunque había sido maravilloso el último año, la neta era hora de hacer otras cosas. Después un amigo mío me invitó a colaborar en su blog de moda. En el blog de mi amigo pues ya me aventé a hacer video, cosa que tampoco había hecho y le hice un video a Isa González. Luego como que a la gente sí le gustó y pues ya empecé a hacer así un poquito más. Luego con Publímetro el periódico hice un videoblog que duró como cuatro meses, llamado La Vida Alegre, donde yo visitaba lugares y así, contaba mi experiencia. Pero luego como que el proyecto se cayó y pues ya seguí trabajando en el blog de mi amigo. Durante un tiempo mucha gente me decía que siguiera haciendo La Vida Alegre como que... Y eso como que me estaban convenciendo, como que sí, como que no. Y ya pues hasta que un día se me ocurrió así que mejor quería hacer un canal con más personas. Y la primera persona que me vino a la cabeza fue Luis Rivas, porque pues él ya había hecho Pink Show y así. Entonces como que era la persona indicada. Y yo así súper loco en ese momento que se me ocurrió que después decidimos que íbamos a invitar a quien creen a... ¡Hello sexys! ¡Qué onda mis amores! Y pues ya saben, a la Mickey Gundapi. Y el resto es historia, así nacieron los bloggers Jonases, o sea los Jonas Vloggers. Y pues nada, subimos videos ahora como este. Y pues ahora ya estoy en el último semestre de la carrera, y el semestre pasado saqué 10 en todas mis materias. ¡Winning! Así que bueno, ya no soy tan neandertal. Y pues esa es la historia de mi vida hasta ahora. Como pueden ver, soy una persona con un chingo de fallas, pero pues creo que de eso se trata la vida, ¿no? Como de trabajar con lo que tienes y de intentar cosas nuevas. Anyway, no olviden suscribirse y dejar sus comentarios en la parte de abajo. Nos vemos la siguiente semana. ¡Chao!